No, ¿por qué están disparando? No lo sé, ese no era el plan. Duque, aquí está. Saludación. ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Dónde está el teniente Montenegro? ¿Dónde está el teniente Montenegro? No sé. Los disparos empezaron, ¿no? ¡Ele! ¿Qué pasó? ¡Ele! 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 Ayúdenme, ¿ok? Respira. Respira, tranquila. Epigüe, Epigüe. Conmigo, conmigo. No te puedo decir. Conmigo, Leonor. El teniente Montenegro está arreglando un caballo para llevárselo al socorro. A que la tenga un médico militar. Duque, no se nos puede. No se nos puede. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. Salvación. Por favor, no hay. Vamos. Leonor. Leonor. Tranquila. Todo va a salir. Díganle a mis hermanos. Por favor. Díganle a mis hermanos. Por favor. Por favor. Por favor. Que alguien le diga a mis hermanos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Suscríbete!